DJ niño, DJ niño, mezclando en vivo DJ niño, DJ niño, mezclando en vivo DJ niño, en vivo Rico papi Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto, con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo, me miro al espejo y no lo creo Tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso, pero sigo esperando Y me pregunto hasta cuándo y te mando Un par de cartas, a ver si contestas Y sigo esperando respuestas Y sigo esperando respuestas, dime que te cuesta Responderme, pa' yo poder hablarte Si me dejará amarte y tratarte Baby, te lo juro, vas a ser feliz Tú no sabes cómo es que me gusta a mí Y déjate llevar de mí, pa' que veas como es que vivimos Como es que lo hacemos, como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti Mi corazón roto Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy T'igua Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desvalar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto están ligándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi gusta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desnudar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito 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 Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Los lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ya yo me cansé No quiero hacer tomarte Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Me habla y sepa él Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueño de usted Rico, papi Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Todo es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Más, más, más Te encaliento más Más, más, te encaliento más Más, más, más Te encaliento más Más, más, más Más, más Te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita Él no te dice na' Y a mí tú me gusta andar sin maquillar Tú siempre a mí me dices Sé que él te trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento suyo Yo sé que tú te sientes mía Dile tu viecito tuyos ¡Eres una porquería! Te encaliento más Más, más, más Te encaliento más Más, más Te encaliento más Más, más Te encaliento más Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile el lobecito tuyo, que eres una porquería M.I.C.K. Miki, 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 ya Saga White Black, la industria Yo no quiero ser tu amante ¿Qué hay de malo el querer besarte? Cada mañana despertar contigo ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Aprender mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Colorcito de eso que se queda Cubanita, ella es mi consorte Me patea como un reporte La matita tiene torque Y una buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Corazón de seda Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo, se transforma Me muerde en el cuello, dice que rompemos la norma Sin piedra le mete, solo tiene 17 Vivir en su vida de soltera, no se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena conmigo Bueno y nada malo Que hoy me es malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hoy me es malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espétera me desespera Mal humo baby Apenasar el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un cabrón Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un cabrón Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va Y siempre que se va regresa a mi Infelices los cuatro No importa el que dirán No gusta así Agrandamos el cuarto Y siempre que se va regresa a mi Infelices los cuatro No importa el que dirán Somos tal para cuando Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un cago Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un cago Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Oye mi mamacita Una noche llena de placer Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Quedarme contigo Hasta el amanecer Yo te entiendo a ti Cómo bailas así Con ese movimiento Mis noticias Me voy acercando hacia ti Y te digo Suave en el oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Estás muy loco Deja eso mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Que quiero con usted Quedarme contigo Quedarme contigo Hasta el amanecer Quedarme contigo ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Quedarme contigo Quedarme contigo Y sufro Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo Quiero quisiera ver Quiero quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago Con mi sentimiento Tú lo pagaría Por tener tus besos Si te ves cambiar Algo de pensamiento Igual da un silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuestas Y simplemente fallas Mi corazón No quiero que te vayas Ni tienes la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Yo le behaviour ¿Por qué? Fui yo el que fallé Pero lo que fallé Jaquierz Vuelvo a ver con un lenguaje bien feo, ven chica ven aquí hay bellaqueo, bellaqueo. Reguetón en marquesina como los tiempos de antes, le empujaba los de alante con mi palpita y el cante, la cogí me la giraba, los brasiles le quitaba, los pantillos le bajaba como los tiempos de antes, por el cuyo voy a darte, por el cuyo voy a darte, yo bebía y fumaba el chile y yo me la guillaba, la tocaba y la sobaba, también yo me la rabiaba, le hablaba en el oído y como eso la necesitaba, le invitaba para el cuarto, para la cama y como mami, como le gusta esta nena que le ve suavecito, 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 suavecito y como me gusta el bellaqueo, suavecito, suavecito, como loco suavecito, como loco suavecito, ven bellaqueo, tú lo que quieres, bella, bella, bellaqueo, tú eres otra, a ti no te paso el deo, ven bellaqueo, vuelvo otra vez con un lenguaje bien feo, ven chica ven aquí hay bellaqueo, veo, veo que lo que veo, veo que todo está allá abajo, está formando el bellaqueo, veo, veo, y lo veo yo, veo que todo sigue bailando con el chencho, vego, vego, que lo que veo, veo que todo está allá abajo, está formando el bellaqueo, veo, 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 y lo veo yo, veo que todo sigue bailando con mi chencho, vea pellaqueo, no te pasa así, como los tiempos de antes, los caros con equipo, como los tiempos de antes, los parís en la casa y nunca faltaba la casa, fumando la marquesini, que se joda la verdini, como los tiempos de antes, por detrás yo voy a darte, la cara o no te alante, a ti no debes disfrutar, te puedes un bobolón, si pa ti no le quitaste, puedes un bobolón, si pa ti no le quitaste, vea pellaqueo, tú lo que quieres, bella, bella, bellaqueo, tú eres otra, a ti no te da suerteo, vea pellaqueo, vuelvo, la beco, un lenguaje bien feo, ven chica, ven aquí hay bellaqueo. Rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa el suelo, rompa la gata con mi regga, me arranque el suelo con la batidora, dale timida, no se abuse ahora, representación de la gata. Oye, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, ahora tú, no seas timida, no abuzadora, rompa el suelo con la batidora, no seas timida, rompa el suelo con la batidora. La batidora, la batidora, la batidora La batidora, la batidora, la batidora y en las niclas, Dijéy Niño Mami ese movimiento hace que cojo tu peke. Pekeke, mamá. Quiero hacer que ustedes aquí, amigo. Nos vemos pa'l'chequer. Pekeke, teke, mamá, me Nete, empleo que? Dale,ronar que estamos atalante. Mamá, me Nete. Yo tú brinca, que brinca, mamá. Dale,ronar teke, teke. Dale,ronar que estamos aquí Hannando, otros bebiendo y fumando. Unмен no está bebiendo. Miralos en la esquina guayando. De tu brinca, que brinca. Brinca, que brinca. Mswb teNecke, tembleke, 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 tembleke. Brinca, que brinca. ese movimiento hace que contigo peke, ekekeke te quema ma mene, tembleke, pero si tú te dá guillema e nos vemos pa el cheque, te quakeke te quema ma mene, tembleke, mami ese movimiento hace que contigo peke, te quakeke te queme ma mene, tembleke, pero si tú Ustedes aquí y en mí nos vemos pa' cheque' Tequeque teque, mamá mene, tembleque Sigue con tu movimiento leto Raka taka, junto para la puta un momento Toma, mami, no perdamos más el tiempo Y ahora tiene un ritmo bien violento, mamá Y dale, muévelo, entende que muévelo El trasero, péguelo, y si tiene novio, déjelo Vámonos hasta abajo, mamá Y sandéalo, y dale, bandéalo Y dale, bandéalo, o si no, chequealo Y dale, muévelo, entende que muévelo El trasero, péguelo, y si tiene novio, déjelo Vámonos hasta abajo, mamá Y sandéalo, y dale, bandéalo Y dale, bandéalo, o si no, chequealo Si tú brinca, que brinca, que brinca Mueve del tembleque, tembleque Tembleque, tembleque, tembleque Brinca, que brinca, que brinca, que brinca Mueve del tembleque, tembleque Y ese movimiento leto Seque contigo, tequeque Que teque, mamá mene, tembleque Pero si tú te de aquí ya en mí nos vemos pa' cheque' Teque, que teque, mamá mene, tembleque Mami y ese movimiento seque Contigo, tequeque, tequeque Mezclando en vivo DJ niño Ay niño Power Mix En Power RIPO, papi RIPO, papi RIPO, papi RIPO, papi que sigue moviendo y huyendo. No tengo el estilo que sigue mintando el Siqui-diquita, 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 Me quiero… Yo nunca me quedo atrás Nunca me quedo atrás Nunca me quedo atrás Nunca me quiero Siempre lo están levantando, mira en el aire. Representen todos los perros que son de la calle. Y voy habitando Daddy Yankee a ti, tíralo arriba. Para que tú veas que ese sí que me babilla. Tremalo pa'l aire otra vez, uno, dos. Y cuidao que no te calda el hombre en el melón. Y ya tú sabes cómo improvisa Yankee. La chica quiere cantar con el Daddy Yankee. Lo que yo quiero es una casa para darle guata uva. Uva, uva, guata. Lo que tú eres que es senda bellaca. Lo que tú eres es una guatagata. Lo que yo quiero es una gata para darle guata uva. Uva, 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 guata. Lo que tú eres que es senda bellaca. Lo que tú eres es una guatagata. En la marquesina tú pasó a la discoteca. Ahora te chequean y te venden la cerveza. Me gustan los fil y yo nunca me meto rola. Hablan de marismo y el fil y no me rola. Vivo y mando piña a mí no me venda pangola. Tengo una chica que amante a la rola. De la marquesina tú pasó a la discoteca. Busco una yale que conmigo se ponga presta. Para darle guata 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 uva. Yo voy a darle guata uva 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 guata. Guata 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 te quiere guilla de fina. Escucha lo que yo digo. No prendo con gasolina y pico. Vengo fumando, vengo triplando. Toma de mi guata. Que todo el corillo enciende el fil y grite en guatagata. Uva uva guata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata uva 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 guata. Lo que tú eres que senda bellaca. Lo que tú eres es una guatagata. Lo que yo quiero es una gata. Para darle guata 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 es una gata. Tamo en vivo. Sube, sube, sube el mic. Que vamos, que vamos, que vamos. Pa' la joder a pool, baby. Sheki, 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 sheki. Shakey, sheki, 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 sheki. bold! Dame una vueltiza otra vez. Sheki, 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 sheki. Sheki, 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 sheki. Y tú la ves como hace lo suyo y tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con la curva nitrosa, se cae la casa. cuando ella rompe la dosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, toda la sanduca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos. Take it, 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 Take Esa gente cuando baila me vuelve loco bailando el limbo, 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 me vuelve loco bailando el limbo. Quiero tenerte, quiero besarte, loco bailando el limbo, sabes que no quiero tenerte, loco bailando el limbo. De aquí, de allá, de allá, pa' acá mujer, loco bailando el limbo. Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar pa' adelante. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo, 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 me vuelve loco bailando el limbo. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el limbo, 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 me vuelve loco bailando el limbo. Si quieres que te mueva, si quieres que te toque mujer. Esa nena cuando baila me vuelve loco, bailando el rango, 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 rango. Dembo, 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 me vuelve loco, bailando el rango, quiero tenerte, quiero besarte, yo, copayán, del rango, sabes que no quiero perderte, yo, copayán, del rango, de aquí, para allá, de allá, para tu piel, copayán, del rango. Todos quieren saber tu nombre, tu cuerpo muere por tenerlo, te amas la atención aunque te escondes, bailas y eres Dios en el templo. He tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir. Porque cuando tú me vuelvas así, solamente me inspiras a pegar, dime cuánto más tengo que esperar, si este te pido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir. Porque cuando tú me vuelvas así, solamente me inspiras a pegar, dime por qué quería confesar mi religión por ti. Vine a verte y contigo gastar las horas, es que lo tuyo es diferente, lo sabe la gente, mis ojos nunca te ignoran. Casi, casi me da calor, me encanta color, córtate mal, bebé, que haces mejor, tú te volviste una adicción, y tu cuerpo es mi salvación. Me sueles hipnotizar, y los estambientes me deben sensuar, se te nota que te gusta jugar, y sé que de ti ya yo no me podré olvidar. Gracias, te he tenido que rezar por ti, pedí ayuda celestial para seguir. Porque cuando tú me vuelvas así, solamente me inspiras a pegar, dime por qué quería confesar mi religión por ti. Porque cuando tú me vuelvas así, solamente me inspiras a pegar, dime por qué quería confesar mi religión por ti. ¡Gracias! 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 Morena, dominicano, colombiano, hola mi canto Estas en el Power Mix con DJ Niño Rico papi Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú a levantar Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche no te atreves, baby Porque si la botella aquí no falta Baby, porque esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche no te atreves Seguiste un cuido pa'l nenes masión y va a funder la gorda a pegarte las extensiones Y te vas conmigo, apagaste el cel Esta noche vas a volver a nacer, a la disco sin dejarnos ver Va a repetirse de sus acciones, mientras yo disfruto de todas tus operaciones Así que mamá Hoy yo quiero matarte Y empezar a marcar territorio en todas tus partes Porque hoy yo quiero matarte Tú vas a ver que la receta de suero va a enviciarte Solo si te atreves y que nadie se entere Que tú y yo vamos a darle duro hasta que todo se peleen Sigamos en secreto pa' que no te cele Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú la levanta Porque, porque esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, baby Y dile que no pelees tanto, que tienes el nene que te está manteniendo bien Que tú te vas, que no lo quieres a él Y mejor conmigo que de amanecerle que te atreves, baby Que te notas Lo hacemos despacio, besando tu boca No tenemos ganas, cuerpos con cuerpos chocan Cuando te miro si te notas, se nota bien lo que Quiere, quiere, baby El suelo de la calle Mejor tú la levanta Porque, porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan, baby Porque esta noche sí se bebe, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que en esta noche tú te atreves, oh, oh, oh Que en esta noche tú te atreves, baby Oh, oh, oh Que en esta noche tú te atreves, oh, oh, oh Oh, 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 oh Te cuida con el pirata del Caribe Vamos a ver si tú tienes caribe Aquí en la calle el más fuerte sobrevive Entre los grandes mi nombre se escribe Son up, the gangsters Esto sí es el mundo real Ahí llegaron los players Vamos a verlo Son up, the gangsters Todos mis soldados let's try Jórese y hace el peor Vamos a verlo Jamás y caballero, voy a más o ligero Ayer estaba pobre en el camino con dinero La fama no me importa, mi hermano soy sincero Gracias a mi señor que me dio el alma de un guerrero Calla, ya que me llama el camino con calma Se actúa de bravo, nosotros te damos clama Calle, sigo cazando a las damas, dándole flama Mueve de llamas como Jake y la mamá Shorty, dale my go, rap y no me velo Saca la fiena que tú quieres, no te detengas go Tú sabes que eres son, y aquí más con el top Ahora más acá y voy y viene Da, G Son up, the gangsters Esto sí es el mundo real Ahí llegaron los players Muevelo Son up, the gangsters Todos mis soldados let's try Por ese día se pega Muevelo One of the money and two of the gangsters Three hot shots that pop all the wanksters Top dog, S-N-double O-P The gangsta Mac, a G from the L-B-C I'm on the go, I get the dough, I let them know I'll bust a hoe I'm shaking up the chivalrous everywhere a nigga go This will be the day that we will always cheat Turn around, get him up, put him down, I fall Take my hand, we can have a little fun in the van I'm the man with the gun in his hand I don't plan, I'm staying around I'm playing around I'm all about laying you down I dip your head up, I want my happy head up And if you say the wrong set, I'mma get you lit up The deal, you know the drill Kick rocks, motherfucker And tell your bitch to come here for real Son up, the gangsters Esto sí es el mundo real Ahí llegaron los players Muevelo Shorty, that is my go Rápido, muevelo Saca la fiera que tú tienes No te detengas, go-go Tú sabes quiénes son Ya un chima con el flow Abra el paso y el gol Y viene acá Son up, the gangsters Esto sí es el mundo real Man y llegaron los players Muevelo Son up, the gangsters Cono mis soldados de swag Por eso ella se pega Muevelo Hey yo Ami Del paisa Si tú dices Que me amas No te vayas Esta noche Si tú dices Que me amas No te vayas Esta noche Mi gatita y yo Mando no pide reyes A máxima velocidad En contra de las reyes Me pide que la sobe Y que no se la pegue Pa' tan son envidiosos Que solo bueyes Mi gatita y yo No nos lo pide reyes A máxima velocidad En contra de las reyes Me pide que la sobe Y no se la pegue Pa' tan son envidiosos Que solo bueyes No la dejo sola Ni en la esquina Mi chica seguro Que ella es la mafia Tú sabes por qué Yo no te suelto ma' Yo no llevo el socio Mi pana Panas son las que me rindan Y tú te reindas linda Vente que esta noche Eres mía Ta-ta-ta Mami rinca Oye mami Y para las vías Vamos a donde quieras Yo creo que un viaje Pa' la luna O pa' las estrellas Antes de eso Nos bebemos un par de botellas Y nos damos dinero Hasta que amanezca mi nena Yo seré tu papa Y tú seré mi mamá Si yo veo que te gusta más Yo te voy a dar Donde quiera que tú quieras Yo te voy a llevar Y donde quiera que yo vaya Yo la voy a volar Para el dinero Vamos a la playa No te gusta la playa Pa' la piscina Yo no te quiero ordenar Mira, vente, tanga Si tienes emoción Yo uso jovina Yo no creo el socio Mi pana Panas son las que me rindan Y tú te reindas linda Vente que esta noche Eres mía Ta-ta-ta Mami rinca Yo no creo el socio Mi pana Panas son las que me rindan Y tú te reindas linda Vente que esta noche Eres mía Ta-ta-ta Mami rinca Mi gata No es maniática Ella me agulla y me agulla como gratis A la hora de la cama yo la pongo Para el porque ella sabe que este campo suena pendeca Gata báilame Gata tócame Gata quiero sentir tu perbollar Mátame Gata báilame Gata tócame Gata quiero sentir tu perbollar Mátame Si te viste el suelo Ya rompe el suelo Si te gusta jugar pues te presento a Canelo Si lo que tú quieres es my head Y lo dejo a que salte a cotejo Baila perrejo Yo no te voy socio Mi pana Panas son las que me rindan Y tú te reindas linda Vente que esta noche eres mía Ta-ta-ta Mami rinca Yo no te voy socio Yo no me человек T pillen, ook syfra Ay Ay Say Mi lengua se cae Y mi lengua se cag S a a a a y Abro la boca y mi lengua se cae T pillen, clean, å Renjunflflá Ay Ay, 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 ojalá, ojalá, ojalá que tú seras mi madre. Cuando te huelo, caigo en el anzuelo, con tu perfume, con tu colonia. Tú eres una diabla, una demonia, vamos a casarnos pero sin ceremonia. Vamos a casarnos a la mala, en la cocina, en el baño, en la sala. Conmigo no seas chic, come mi herdera, conmigo te casas a los paiseleras. Te roba la cartera, con su nalga, de brasilera, con mucha salsa, salsa, salsera. Tomares no huelen, ya me la quiera. Alma de coco pegado a la penca, gato silvestre detrás de la arenca. Fueguillo, el rastrillo de toda la realenga, les tengo algo aquí pa' que se entretengan. Pon la mano en el piso y pegado a la penca, mano en el piso y la nalga pa' arriba. La mano en el piso y pegado a la penca, mano en el piso y la nalga pa' arriba. Vaya, este es el residente calle 13. Le meto turbo con los dedos turbo, le meto turbo con los dedos turbo. Le meto turbo con los dedos turbo. Ay, niño. Mi lengua se cae, mi lengua se cae, mi lengua se cae, abro la boca y mi lengua se cae. Mi lengua se cae, mi lengua se cae, ojalá, 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 ojalá que tú seras mi mano. Un lengua se cae, mi lengua se cae, mi lengua se cae, abro la boca y mi lengua se cae. Un lengua se cae, mi lengua se cae, ojalá, 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 ojalá y se entusiera mi mano. Un lengua se cae, mi lengua se cae, mi lengua se cae, mi lengua se cae, abro la boca y mi lengua se cae. Sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave, quiere un poco de calzabepa, a ver cómo sabe. Aunque no quepa, métele con pepa, de pura cepa le someto a cualquier arepa, me voy con tu hija queca pa' que lo sepa. Yo sé que tú quieres chuparme la quenepa, aunque no sean de ponce, no importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce. Lo que sé es que te gusta el roce, también sé que te gusta mi alejante como tose. Échate pa'l lado, cambia la pose, quiero escucharte con diferentes poses, métele champón que ya mismo son las doce. Y te quiero dar pa' bajo hasta las catorce, a ti te gusta montar y que te monten, te gusta que te lo desembolsen y te lo embolsen. Con tanta crema parece un muerto, si no quieres que se entere, nos vamos por clave morso. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave. Esto va suave, sabe bien suave, 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 sabe bien suave, esto va suave. ¿Quieres un poco de calzame pa' ver cómo sabe? Yo quiero beber agua de ese pozo Chocoladoso, enriquearme con tu caldo de gozo Hasta ver borroso No importa si estás salado o estás oso Porque estoy mochoso Atea, diabólica o católica No importa, todo es cristal igual como sinfónica ¿Quieren soplar un poco la armónica? Pa' que trague vitamina supersónica Le meto turbo con los dedos curvos Ambidiestro a los derechos y a los surdos Mija, usted elija Lengua por la vejiga o por la verija Quítale el candado a tu rendija Que tú sabes que tú eres falta y tú no eres fija Así que no me exijas Vamos a echarle masilla a tu vasija Y después pasarle lija Tengo la pija mirando pa' tu balsa Ella te calza aunque esté descalza Vamos a echarte salsa No te hagas de rogar, no seas falsa Avanza, ponte mansa Esto es carnicería a los camboyas Vamos a sudar mucha salsa soya Hasta oler a cebolla Aquí llegó tu caballo de Troya A calentar la olla Fúmate una boya Pa' que flote sin usar una boya Llegó el que se enrolla y se desenrolla El ingeniero del sexo Mister Destroya El señor Sausage El que te alegra la noche El que cierra cualquier episodio con broche De oro El que te pone los cuernos de oro A paquero que un mal boro Ahora vámonos pa'l coro Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave Sabe bien suave Suave, suave Sabe bien suave Esto va suave ¿Quieres un poco de casa? ¿Ves pa' ver? Estás en el Power Mix con DJ Niño Rico, papi ¿Quieres un poco de casa?